Un hombre que llueve el cuerpo de olor, a formar de la cara de peor, a echar, a echar, el arroz de color, luchar, luchar, la bandera de la voz, un hombre que llueve el cuerpo de olor, a echar, a echar, el arroz de color, luchar, la bandera de la voz, que la paciente siempre vencerá, a echar, a luchar, a luchar, con valor, con unión, a luchar, con valor, que la paciente siempre vencerá.